Esta es una noticia en desarrollo, la Policía Nacional acaba de entregar un reporte preliminar sobre la cifra de homicidios y riñas a nivel nacional en el marco de la celebración del Día de la Madre. Según el informe más reciente, van 67 personas muertas y 170 lesionadas por riñas. En materia de violencia intrafamiliar, la Policía informa que a esta hora se han reportado 464 casos. En cuanto a incautación de armas, van 1.099, en su mayoría de cortopunzantes, además de la captura de 835 personas por diferentes tipos de delitos. En materia de seguridad vial, las autoridades reportan 159 accidentes de tránsito, de los cuales cinco corresponden a conductores en estado de alicoramiento. Se espera que el informe completo de la jornada se conozca en las próximas horas.